El curso fue efectuado en el salón del Canal 8 a cargo de una prestigiosa profesional de la comunicación quien fue ponderada por el ejecutivo de los canales de Telenor, José Manuel Frías. Esto es parte de ese esfuerzo que estamos haciendo esto a través de la doctora Manjarrés que tiene una amplia experiencia sobre todo en el área de psicología y que nos va a transmitir cosas que yo sé que nosotros vamos a implementar en cada uno de los medios en que nos desarrollamos. Para nosotros es un placer que ustedes estén aquí con nosotros. Vamos a poner nuestro corazón y nuestra mente aquí para aprovechar este tiempo que todos y cada uno tenemos bien utilizado y que lo hemos sacado para esto. Vamos a aprovechar esta oportunidad. NTN, Pedro Fernández.